Este es el reporte del clima en Noticias 16 Charlotte. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Aguilar. Bienvenidos una vez más al segmento del pronóstico del tiempo. Es un placer para mí saludarle como todos los días, pero especialmente hoy porque es miércoles mitad de semana que por supuesto espero que esté disfrutando. Yo con mucho gusto le llevo toda la información sobre el estado del tiempo hasta su hogar o donde usted se encuentre. Pasemos a ver cómo están las temperaturas. Hoy tendremos una máxima de 90 grados y una mínima de 69. 10% de precipitación el día estará en su mayoría soleado, pero tendremos algunos intervalos de cielos nublados. Los vientos van hacia sureste con 6 millas por hora, pero se mantendrán variablemente con un promedio de 5 a 10 durante el día. De mi parte y por el momento es todo. Muchas gracias por acompañarnos. Siga con la programación de Estrella TV, Canal 16 Charlotte y recuerde que este segmento es patrocinado por su periódico Hola Noticias. ¡Gracias!